¿Qué pasaría en Estados Unidos un día sin mexicanos, un día sin latinos, un día sin hispanos? Los que realizan los trabajos más ruros y los trabajos que muchos otros no quieren. ¿Qué es lo que sucede o qué va a pasar en esta primera etapa de los norteamericanos sin la mano de obra de los hispanos? A propósito de estos temas, el Consulado General de México en Hogales, Arizona, organizó un foro informático sobre actividades migratorias en los Estados Unidos, presentado por la abogada Doralina Luna. El evento es gratuito y se va a desarrollar este jueves a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Salón Bicentenario del Consulado Mexicano.